Si bien los cheques de estímulo federal, incluidos los pagos de crédito fiscal por hijos, quedaron en el 2021, este año los gobiernos federales están lanzando sus propios cheques y beneficios económicos para muchos contribuyentes elegibles. Los impulsos estatales van desde los cheques de ayuda hasta reembolsos de gasolina, reducciones de otros impuestos estatales e incluso subsidios de alquiler. Alrededor de tres estados de Estados Unidos están listos para ayudar a sus residentes de acuerdo con BGR. De acuerdo con Motley Fool, dentro de los estados que pretenden enviar más ayuda a sus residentes se encuentra California. El gobierno del estado Dorado tiene bajo consideración un programa que consiste en enviar un reembolso del impuesto a la gasolina de hasta 400 dólares por automóvil para hasta dos vehículos.